Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día, intención a su unidad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar la gracia que nos auxile oportunamente. Aleluya, aleluya. Bueno, tengan todos una cordial bienvenida a la Eucaristía. Hoy se celebra el Día de San Germán de París, y por lo tanto es el día de la fiesta patronal de la Iglesia de San Germán, aquí en el Valle de la Victoria. Están mis compañeros y hermanos, sacerdotes, el Padre Julio Alberto Márquez González. Felicitamos a esa comunidad de San Germán por su fiesta patronal, y si alguno me está escuchando, ya de la hora de la Victoria de esa parroquia, acuérdense de participar hoy del lucernario que tiene la parroquia, cada persona desde su casa, está encendiendo una luz por el fin de esta pandemia, y la oración de San Germán ante Jesucristo por esa comunidad. Felicitaciones a los feligreses de San Germán. Hoy llegan a sus 21 años de vida matrimonial don Armando Gómez Castro y Mireia Álvarez Carbonell. Este matrimonio, el matrimonio Gómez Álvarez, que es felicitado por su señora madre, doña Evelia Gómez, y por su tía Maritza. Bendiciones para esa familia, salud para ustedes, por felicidad para este hogar, y para toda la gran familia que los rodea. Oramos por las intenciones laborales de Leonid Alberto de la Cruz, su salud, y también de su señora madre. Oramos por las intenciones de Alonso y de Ángelo. Oramos por la salud de la niña Daniela Pulido Montaño, la niña de cuatro años que estamos hace días orando por ella. De don Javier Osvaldo, de Juan Carlos Vergara, del doctor Misael Enrique Mejía Pertúz, de cual tenemos muy buena noticia, benditos a Dios. Mari Daza de Maldonado, su salud. Andrés Avalet, Lourdes Consuela, Carmencita Logreira. Y por la salud de toda la humanidad, todos los que estamos amenazados por esta pandemia, por este virus. Hermanos difuntos, el novenario, nueve días de don Pedro Acosta González. Nuestra hermana Vilma, Cecilia Patrón de Pérez, mamá de Padre Milton, felicidad ayer la madrugada. Cuánto de ayer. Ena Luz Andrade de López, memoria de sus cumpleaños. Rosa Jiménez Huelvas, en su primer año de fallecida. Julio César Cantillo Borja, en sus catorce años fallecido. Josefa Barros de Cantillo. Juanita Núñez Vadillo, en sus trece años fallecida. Elodia Sandoval de Ahumada. Hernán Navia. Rosa Elena Escobar, en sus ocho días fallecida, en intuiciones de Piedad, Valle y Astrid, San Zamora. Amira Sudea, Luz Alonso de Alonso, memoria de sus cumpleaños. Intenciones de Arrocina. Estas intenciones, aquellas que hacemos hoy jueves, por los sacerdotes. Hoy oramos por Monseñor Rubén Salazar, que deja al Episcopado de Bogotá a retirarse después de toda su vida de pastor. Oramos por todos los sacerdotes, por todas las armas vocacionales. Religiosas, localísticas. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Dios Hijo. Estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Humildemente reconozcamos nuestro pecado. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, a tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Y perdone todos nuestros pecados. Y nos lleve un día a su lado, a la vida del Señor. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos que tu espíritu, Señor, infunda en nosotros poderosamente la abundancia de sus dones, para que nuestros pensamientos sean gratos y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo. Pablo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno, y bajando a Pablo, lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otros saduceos, y gritó en el sanedrín. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío, y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie por fiando. No encontramos nada malo en este hombre, y si le ha hablado un espíritu o un ángel. El altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. El Señor es mi lote de mi heredad, y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendiciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye en internamiento. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás que Tu fiel vea la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia, de alegría perpetua a Tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Que todos sean uno, dice el Señor, como Tú, Padre en mí y yo en Ti, para que el mundo crea que Tú me has enviado. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gloria a Ti, Señor! Aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo, No sólo por ellos te ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como Tú, Padre en mí y yo en Ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que Tú me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno y yo en ellos, Tú en mí. Para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que Tú me has enviado. Y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que Tú me enviaste. Les he dado a conocer, y les daré a conocer Tu nombre. Para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que ese Espíritu Santo de Dios, permita que esta palabra que ha sido ya proclamada y escuchada, se quede aquí en el corazón, y esta explicación que vamos a hacer de este compartir, nos ayude a todos en nuestro proceso diario inacabable de conversión. Hermanos, estamos ya a dos días más de terminar las lecturas pertenecientes a la Pascua en el sentido de terminar la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hoy hemos escuchado el anuncio de Dios a Pablo, que va a ser su último viaje evangelizador. Está enfrentándose a los, el Sanedrín, alguna vez les explicaba yo a ustedes que el Sanedrín estaba compuesto por siete representantes de siete distintas facciones del judaísmo, eran unas cuarenta y nueve personas, pero sobre todo, entre ellos los más fuertes eran los fariseos y los abuceos. Los fariseos, en los tiempos de Jesús y de Pablo, no tenía esa palabra, el sentido peyorativo que tienen hoy. Si a mí me dicen fariseo, me están diciendo hipócrita. Yo sé que me están diciendo eso. Pero, sí, usted se va a los tiempos de San Pablo, ser fariseo era ser un maestro de la ley, un cumplidor de la ley, que así como la aprendía, la enseñaba. Y ser un saduceo era ser parte de aquellas familias que estaban encargadas del culto, casi muy parecidos como los levitas, pero los saduceos eran mucho más elegantes, con mucho más dinero y mucho más poder. Pero los saduceos, voy a decirlo aquí ahora, espero no ofender a nadie, los saduceos eran una especie de ateos prácticos, personas que dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Dios puede que así exista, pero yo no creo en vida eterna. Dios puede que así exista, pero yo no creo en que portarme bien trae algún beneficio, y que portarme mal debo evitarlo. Tal vez Dios exista, pero yo no creo en ninguna resurrección, ni creo en Jesús en la Eucaristía. Tal vez Dios exista, pero yo vivo como si Dios no existiera. El saduceo, en sus tiempos, eran personas que no podían decir que no creían en Dios, porque les iba mal, al mínimo los apedrearon. Pero ellos decían Dios es ajeno a nosotros. Los saduceos son un poquito, los que saben alguna cosa de filosofía por allá, como los agnósticos, personas que piensan que tal vez Dios exista, pero no somos capaces de saberlo, y si existe, a nosotros, a nosotros, Él no nos interesa, ni le interesamos nosotros a Él. Esa es más o menos la tesis del saduceo. Entonces imagínense San Pablo, entre esas dos facciones que había ahí, Él lo aplicó a aquel principio, divide y vencerás, y empezó a decir, me están atacando porque quiero la resurrección, la de Cristo, pero no dijo la de Cristo. San Pablo fue muy astuto. Aplicó allí aquello que dice, sean astutos como las serpientes y manzos como las palomas. Así me escribió los hermanos que vemos a un San Pablo aplicando su inteligencia, su astucia, su recorrido, su ser de fariseo respetable, porque vuelvo a decir, en ese momento San Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la escuela de Gamaliel, por cierto, dice San Pablo en una ocasión, que Él es. Y así logra que esta gente, los saduceos y los fariseos, se dividan, se enfrenten y hasta lo defiendan. Esa es una cosa bien hecha. Significa que no por ser cristianos nosotros, no por ser creyentes, no podemos ser inteligentes, no podemos ser astutos, no podemos aprovechar ciertas circunstancias para que salga ganando el Evangelio. Allí no ibas a ir ganando ni la plática de San Pablo, ni el bolsillo de aquel, ni la corrupción del otro, ni la atajada de aquel. Ibas a ir ganando el Evangelio. El Evangelio iba a llegar a Roma. Así se lo dijo el Señor. Así como has dado testimonio aquí, en Jerusalén, lo vas a ver en Roma. Y fíjense que con eso nosotros, enseguida nos unimos a la celebración del domingo pasado y la de este próximo domingo. El domingo pasado, el Señor Jesús, antes de subir a los cielos, le dijo a los apóstoles, vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio a toda criatura, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñenles a guardar todos los llores de mandado. Ese anuncio, ¿quién lo está haciendo aquí? ¿Quién lo está cumpliendo ese envío? San Pablo. ¿Quién lo está cumpliendo? Los apóstoles. Los hechos de los apóstoles no es sino el aliento del Espíritu Santo sobre los apóstoles que cumplen este mandato de Jesús, este envío de Jesús. Y es un envío que lo tiene usted y que lo tengo yo también. Y no solamente yo, usted que está allí también lo tiene. Qué bueno que Dios te dice a ti, tú vas a ser discípulo mío y vas a ser mi testigo desde aquí, desde tu casa, hasta los confines de la parroquia. Vas a ser testigo mío aquí desde tu casa hasta los confines de la ciudad. Vas a ser testigo mío aquí en esta casa hasta los confines del departamento del Atlántico, de Colombia, entonces depende hasta donde llegue y alcance tu actitud misionero. Pero en realidad esa palabra de Jesús en la anunciación, en la ascensión, perdón, es la palabra que se está cumpliendo y para poderse cumplir de manera fuerte y de manera contundente, entonces el manda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene como una avalancha para quien estaba como indeciso lo arrastre, para quien estaba pensando que será conmigo o no será conmigo si es contigo. Y eso es lo que en el fondo pide Jesús a sus discípulos cuando dice ruego no solo por ellos sino también por los que crean por la palabra de ellos. Somos nosotros hoy día. Jesús oró por los apóstoles y oró por aquellos que un día íbamos a creer por la palabra de ellos que somos nosotros. Y como la palabra se actualiza, yo pienso que en este momento Jesús, Dios Hijo, está orando ante Dios Padre por nosotros y por aquellos que van a creer por nuestra palabra. Así que no es tiempo de hacernos los sordos, no es tiempo de hacernos los desentendidos. Tiempos como este son necesarios para que usted asuma esa condición de evangelizador ahí en la casa donde usted está. No que yo evangelizo pero no con palabras sino con acciones. Bueno, pero que sea verdad, que sea verdad. Las palabras no hacen daño pero las palabras si van acompañadas o van precedidas de la acción pues lógicamente aclaran mucho y son muy eficaces. Entonces, vamos a decirle al Señor que nos proteja como decíamos en el Salmo pero no solamente para estar sanos y salvos sino para poder ser mejores predicadores, para ser mejores misioneros, para ser mejores enviados. Protégeme Dios mío que me refugie en ti. El Salmo de hoy nos estaba recordando esa protección de Dios pero protégeme Señor para llevar tu evangelio. Protégeme para que no me dé miedo a la persecución. Protégeme para que no me calle por lo primero que me señaló y me dijo fariseo. No, protégeme para que yo pueda lleno de tu gracia, lleno de tu poder dar ese testimonio. Y cuando el testimonio es de sanación, cuando el testimonio es de consuelo, cuando el testimonio es de que Dios ha escuchado nuestras oraciones también hay que darlo. Hay que dar testimonio. Por eso ustedes ven que muchas veces yo un día oro para la salud de fulanito y al otro día digo acción de gracias para la salud de fulanito porque ya está mejor. Antes de ayer y ayer estaba yo pendiente de un viaje de mi hermana allá a Medellín con mi sobrino. Hoy le doy gracias a Dios que llegó bien porque ese es el testimonio. Hay que evangelizar con el testimonio. Hay que evangelizar compartiendo la irrupción de Dios en nuestra historia. Si Dios ha irrumpido en tu historia, si Dios ha entrado en tu historia y te ha hecho el bien, te ha escuchado, ha inclinado su oído a tu clamor, testimonio al hermano porque eso es lo que le pidió Jesús en su ascensión y para eso es la fuerza del Espíritu Santo. Alabado es el nombre del Señor. Sea para siempre el Señor alabado. entre tus manos está mi vida, Señor entre tus manos un comienzo existir. hay que morir hay que morir para vivir entre tus manos confío en Dios confío en Jesús. confío en Jesús en su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que en tu bondad tenemos en este altar y al acoger el don de este servicio espiritual conviértonos para ti en oración perenne con Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón para ser Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario deber nuestro de todas las criaturas del cielo y de la tierra se unan en tu alabanza a Dios Todopoderoso y Eterno porque su Cristo es tu Hijo Señor del Universo. Él, habiendo entrado de una vez y para siempre en el santuario celestial ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y guía de nuestras almas nos invita a la plegaria de un ánimo a ejemplo de María y de los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito aquel que tiene cumbre de Dios, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, santo eres en verdad Señor y eres la fuente de toda la santidad. Estas justificas de todos los que explicamos con la función del Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando Él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acababa la cena como el cáliz con el vino. Le dio gracias con el áfrica y la bendición que pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todos de él porque este es él que es mi sangre y la sangre de la liana y la sangre eterna que será armada por vosotros y por muchos. para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía. Este es hermanos el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proponemos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos ahora este memorial de la muerte y la resurrección de tu muy llamado Hijo Jesucristo que ofrecemos el pan de la vida que hay de la salvación. Le damos gracias infinitas porque nos hiciste digno de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos entregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Suavispo Pablo, a todos los pastores que con fe vengan por tu daño, llévalos a la perfección de la caridad y el amor. En esta Eucaristía, Señor, recibe las heridas eternas del cielo a tus hijos. Pedro Acosta González, Vilma Cecilia Patrón, Ena Luz, Andrade de López, Rosa Jiménez Huelvas, Julio César Cantillo Borja, Josefa Barros de Cantillo, Juanita Núñez Vadillo, Elodia Sandoval de Ahumada, Hernán Navio, Rosa Elena Escobar, Luz Alonso de Alonso, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Híctor, Amira Sudea, a todos los fieles difuntos admítenos en la conjuntación de tu rostro en el cielo y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de la salud de la niña Daniela Pulido Montaño, de Javier Osvaldo y de Juan Carlos Vergara, del doctor Misa de la Enrique de Menea Pertuz, de María Daza de Maldonado, de Andrés Avalés, de Lourdes, de Carmencita, ten misericordia de las infecciones de Ángelo y de Alonso, ten misericordia de las intenciones laborales de Leonid, Alberto de la Cruz y de su señora madre, ten misericordia de la vida matrimonial de Armando Gómez y su esposa Mireia Álvarez, ten misericordia de las infecciones de toda esa familia que ora por ellos en este universal bendice todos los hogares con la salud, la prosperidad, la armonía. Y así con María, la Virgen Bienaventurada, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, San Germán de París, San Juan María Vianey, y cuando cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, en todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador Jesucristo, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre bueno, concedemos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre y siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No veas nuestro pecado sin nuestra fe. Conforme a tu palabra, concedemos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, regálese la paz. Amén. La paz de Cristo Que quitas el pecado, danos la paz Que quitas el pecado, danos la paz En la Eucaricía de la Santa Comunión está Cristo Jesús, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero Señor, yo no soy digno de que este es mi casa Pero la palabra tuya bastará para sanarme Cuando venga el Espíritu de la Verdad Les enseñará toda la verdad, dice el Señor Aleluya Aleluya El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en el Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en el Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en el Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en el Espíritu de Dios está en este lugar Jesús, Espíritu de Dios está en este lugar A mí me hagan Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me parte de aquí Amén Amén Concede el Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Concede el Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos, Pedro Acosta González, Irma Cecilio Patrón, Ena Luz, Andrade López, Rosa Jiménez Huelvas, Julio César Cantillo Borja, José Romano de Cantillo, Juanita Núñez Vadillo, Elodia Sandoval de Armada, Elan Navia, Rosa Elena Escobar, Luz Alonso de Alonso de Ciudad dos Díaz Padre, Ciudad dos Díaz Hijo, Amira Sudea, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos, te pedimos Señor que los misterios recibidos nos ayuden a conocerte y que la participación en ellos nos renueve, para que podamos alcanzar los dones espirituales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la Eucaristía, vamos a tener un receso mientras preparamos aquí el altar para la Hora Santa, la Hora de Adoración Eucarística. Enseguida, unos 5 minutos, 6 minutos, volvemos a conectarnos con ustedes, ustedes con nosotros, para la Hora de Adoración Eucarística. Me siguen preguntando, las personas muy entusiasmadas, Padre, ya hay los protocolos para abrir las iglesias, mire aquí está el video del Padrecito este, aquí está diciendo, siempre fíjense la procedencia de esos videos, la procedencia de esos documentos, los más oficiales, uno que les estuve distribuyendo, que es de la conferencia episcopal colombiana, donde los obispos solicitan al gobierno colombiano tener en cuenta la apertura de los templos y que esperamos nos dieran a conocer para resolver esos protocolos. Eso es lo oficial que hay. Las otras partes que han abierto, bendito sea Dios, que bueno, que bueno que se han hecho, pero hay que tener mucho respeto, mucho cuidado, mucha prudencia y no uno adelantarse a cosas que a nosotros todavía no se nos ha abierto la puerta, no se nos ha dado los verdes frente a eso, entonces con un poquito de paciencia seguramente haremos las cosas muy bien hechas. Así que sí, sigamos orando para que eso sea una realidad, los sacerdotes queremos, nos pelamos, como dicen, obviamente, y nos continuamos por hacer la misa con ustedes, ténganlo por seguro, pero hay que hacer las cosas que ya necesitan. Entonces vamos a ver cuáles son nuestros protocolos o cómo es la forma que se nos va a permitir la Eucaristía. Y ya saben, invitados todos, desde nada la Santa Misa a la hora de adoración con Jesús su sacramento. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el cabo como ustedes y lo panesca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, permanecemos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mara Antón, honoramos en la Madre Amorosa del Cielo, permanecemos en la Iglesia de Chile. A la Padra Amorosa, benditaías, fathera Antón, arrestillas y madrianes. San María, la Hija de Dios Padre, San María, la Madre del Señor, San María, la Esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición.